Tengo un apodo muy gracioso, me apodaban. Viví antes de llegar al club, pues viví un tiempo en España antes de llegar a Monterrey, entonces creo que era una vida muy tranquila debido a que no tenía a mi familia, tenía algunos amigos que fui haciendo en España, en Europa, pero era muy tranquila, siempre he sido una persona de casa. Y era solamente entrenar, dedicarme al fútbol, hablar con mi familia y estar en casa con mis mascotas, que es algo que me gusta mucho. Mis mascotas se llaman Uba, que es perra de una bulldog inglés, y se llama César, se llama mi perro, es un Cuck, que son los dos que tengo en este momento y son los que me acompañan siempre en casa. Pues la verdad creo que los momentos más felices de mi vida son cuando paso tiempo con mi familia, con la gente que quiero, con mis padres, mis hermanos, y también cuando hago lo que más me gusta, que es jugar fútbol, creo que cuando estoy dentro de la cancha disfruto mucho, me olvido de todo y trato de estar feliz, de disfrutarlo, contagiar también a los compañeros y poder aportar algo siempre, pero creo que son muchos momentos de felicidad y no me podría como quedar con algo en específico. Hubiera sido profesor de educación física, seguramente, porque mi papá es profesor de educación física, o bueno, era, ya no, ya está jubilado, y pues él siempre fue mi inspiración, mi motivación, entonces creo que me hubiera ido por ahí, además en mi estado, que es Oaxaca, es algo que es muy común que la gente sea profesora o profesora, entonces creo que hubiera seguido un poco su camino. Pues hay de todo, ¿no? Desde donde he jugado, desde los lores que he obtenido, algún problema que he tenido, parejas, exparejas, un montón de cosas que he encontrado, y no gracioso, pero siempre me gusta encontrar cosas muy, muy antiguas, como cuando jugué en Cruz Azul Hidalgo, encuentro jugadas o cosas así, que la verdad muchas veces ya ni siquiera me acordaba, pero que me hacían recordar y me hace vivir lo que ya pasé, ¿no? Para poder llegar aquí, y esas son cosas con las que me gusta ver de pronto. No, la verdad te voy a ser honesto, no soy una persona que me guste ir por la vida diciendo, pues que soy jugador o quién soy, pero sí he obtenido beneficios sin pedirlos, creo que sobre todo aquí en la ciudad, pues mucha gente que nos conoce, y nos trata a lo mejor, para bien o para mal, no lo sé, de distinta forma, y sí he obtenido cosas por, o sea, por un poco del que la gente me conozca, pero la verdad, que lo haya pedido yo, no, no me gusta pedirlo. A ser más paciente en la vida, yo creo que encontré un poco de madurez, yo creo que aquí cuando llegué a Tigres y en el tiempo que he estado acá, a ser más paciente, soy una persona que de pronto cuando las cosas no salen bien, suelo perder la cabeza, suelo estar enojado, molesto, hasta triste en algunos momentos, y creo que en este momento estoy aprendiendo a, no sé, a ser paciente, no sé cómo lo llevo todavía, pero estoy intentando hacerlo y poder transmitirle a las personas una buena imagen, ser un buen ser humano, mejorar en ese sentido y poder estar feliz. Tengo un apodo muy gracioso, me apodaban pan crema. Por las galletas, hay unas galletas que se llaman así, como tipo saladitas, algo así, no sé si puedo decir marcas, pero cuando me fui a vivir solo, creo que después de los entrenamientos siempre compraba unas galletas de esas para comer o para media tarde, siempre compraba eso, la comía, los compañeros me veían todos los días con eso y me decían así, de hecho en toda mi etapa de fuerzas básicas me decían así, pan crema, todo el mundo me conocía así. Bueno, en estos momentos la verdad me gusta mucho vivir aquí, la verdad es una ciudad a la que no conocía más que por haber venido alguna vez a jugar cuando jugué en Cruz Azul, no la conocía, es una ciudad que me encanta, creo que tenemos todo, me he adaptado muy bien a ella, me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, obviamente me gusta mucho Oaxaca, que es mi ciudad, es mi estado, que me encanta la comida, me gusta estar ahí con mi familia, pero en estos momentos sí estoy muy arraigado con la ciudad y sí me gustaría quedarme a vivir aquí. Ay, a ver, de niño viví en Oaxaca, en mi pueblo, en Ixugatán, Oaxaca y pues también las playudas son algo que han sido mi platillo favorito en la historia de mi vida, desde que soy chico y tengo uso de razones, lo que me encanta, después me fui a vivir a Ciudad de México y en Ciudad de México lo que más me gusta son los tacos de suadero, callejeros, que son para mí los mejores, después me fui a Valencia, bueno, a Villarreal y la paella es lo que más me gustaba, ¿no? La paella en esa zona sobre todo se hacía un arroz muy rico y era lo que más me gustaba comer. Me fui a Madrid, pero en Madrid era muy, sabía de todo tipo de comida, yo creo que, no sé, no tengo una comida que además haya marcado ahí y después me vine de aquí y a mí la carne estaba aquí, me encanta. ¿Bando cantante favorito? Es que yo soy muy, muy antiguo. Yo creo que cuando estoy en casa y, no sé, estoy conviviendo y sobre todo si es con mi familia, yo cuando Gabriel es un artista que puedo escuchar cuando vengo en el carro, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mi mamá, cuando estoy en una fiesta también, canción favorita es la de Queridas, la canción está muy bien.